Sí, una obra muy anhelada que estaba dentro de nuestro plan de desarrollo estratégico. Esta institución que, como vos bien señalás, es el Ramón Carrillo, una escuela para sordos e hipoacúsicos, una de las dos escuelas de educación especial que tiene el municipio de Morón y que queríamos poner en sintonía las prestaciones que hay en cuanto a profesionales, a docentes, a técnicos, con el espacio y las características edilicias que tenía esta institución, una institución que había sido construida en su momento con mucho esfuerzo, que también durante la etapa de Martín Zabatella había sido remozada, actualizada, pero que teníamos una asignatura pendiente que era la reconstrucción a nuevo, atendiendo las nuevas necesidades y los nuevos requerimientos pedagógicos que la comunidad educativa nos había formulado en esta última etapa. Habíamos asumido el compromiso con representantes de la comunidad educativa, los papás, docentes, auxiliares, de que efectivamente iba a constituir una prioridad de inversión para nosotros. Era una reunión que mantuvimos con Hernán Zabatella, con José María Gui, con autoridades del Ministerio de Educación de la Nación hace algún tiempo. Finalmente logramos el compromiso de la financiación de esta obra, que es en parte financiada con recursos municipales, pero en buena parte también solventada con el esfuerzo del Estado Nacional a través del Ministerio de Educación. Y bueno, casi 3 millones de pesos que van a ser volcados a la reestructuración de este espacio para poner, como decía, en sintonía el capital en cuanto a profesionales y docentes con todo lo vinculado a lo edilicio. Y un plazo de ejecución de entre 12 y 15 meses, de manera que en el transcurso del año que viene esta obra va a estar finalizada y garantizando así un ejercicio concreto, real, a nuestros vecinos y vecinas que todos los días eligen venir acá, aquellos que son hipoacúsicos o sordos, que no solo responde a la matrícula Morón, sino también que tiene una altísima incidencia regional. Así que muy contentos de ver cómo se concreta otro compromiso asumido oportunamente y en estos primeros días dando su punta pin inicial.